El otro día salí con mis amigos, me fui al party perfumado bien bonito pero me llama mi novia diciendo cosas, odia a mis amigos Oye pero calmadito no te pongas chukir, déjame estar una noche con mis brothers Salgo tranquilo, algo natural, así que no te enrollo, ¿ok? Llego al barrio brilladito, fumando ganchitas, haciendo la bebia copeta Y hierba sagrada, bendición para la humanidad, salud para el pueblo, paz para los de raza Y esa, ¡hey! ¡Bien, lejos! Nos vamos a sembra gacha, pa' cosechar la mañana Prende la llama, quiero quemar Nos vamos a sembra gacha, pa' cosechar la mañana Ya, ya nos las dio para los hermanos y pa' la hermana Pa' cosechar la mañana, prende la llama Quiero quemarlas, nos vamos a sembra gacha Pa' cosechar la mañana, ya, ya nos las dio En el chali, busca el tali, llevo al presidente y también ¡Oh, na, na, na! ¡Hole, nico! ¡Ey, na, 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 yeah! ¡1989! ¡Y estamos en el 2007! En la calle sigo happy Y todavía tengo rampa de flow Siempre me besen a high-five Hasta la muerte soy un que hasta un polite En la calle sigo happy Y todavía tengo rampa de flow Siempre me besen a high-five Hasta la muerte soy un que hasta un alto Hasta la muerte soy un que hasta un alto ¡Hole, nico! ¡Y todavía me besen a high-five Usted me besen a high-five ¡Nico! ¡Hole, nico! ¡Y todavía no! ¡Hole, nico! ¡Hole, nico! ¡Hole, nico! Un vuelo 157 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 Un vuelo 158 Un vuelo 157 Un vuelo 157 Un vuelo 157 ¡Suscríbete al canal! De todo lo que veía vine a hablar De la vida en el barrio vine a contar De todo lo que quería vine a buscar Un amigo grande para bailar Se ha llegado un tiempo que yo... Toma niña que la vida te va a enseñar Pa' que no te vaya llorando a la casa de tu mamá Toma niña que la vida te va a enseñar Pa' que no te vaya llorando a la casa de tu mamá Pasa que pasa, la vida pasa Y te alegría...